Baila Esta es una producción de Cumbia Somos Me di mil besos con tenura Pero no, no supiste no responderme Me di mi amor con dulzura Pero no, no supiste no responderme Ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te unaste de mi amor Pero ya es tarde mujer No te darás de mi querer Nada queda entre los dos De un nuevo, nuevo por Dios No te darás de mi querer No te darás de mi querer Me di mil besos con dulzura Pero no, no supiste no responderme Me di mi amor con ternura Pero no, no supiste no responderme Ahora lloras por mi querer No te darás de mi amor con dulzura 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 No te darás de mi amor con dulzura